Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Turi Familia, como todas las semanas, mi compañera Carolina Lorenzo desde República Dominicana nos manda una cápsula hermosísima. Me parece que anda por María Trinidad Sánchez. Cuéntame, Caro, ¿qué es lo que nos tienes para esta semana en Turi Familia, acá en Tacones Televisión? Esta semana te llego a conocer parte de los atractivos turísticos de la provincia María Trinidad Sánchez, en la costa norte de República Dominicana. Recorrimos dos horas, nueve minutos, 147 kilómetros desde Santo Domingo, por la autopista del Nordeste. Y vamos a hacer una primera parada en un restaurante, El Bucanero. Aquí vamos a probar unas ricas costillas, vamos a comer, porque el viaje es largo y hay que calentar los motores. Seguimos por la autopista Juan Pablo II, un trayecto caracterizado por hermosa y verde vegetación. No venir a Nahuas sin disfrutar de su malecón y de su hermoso letrero tan colorido. Seguimos hasta nuestro primer destino localizado en la comunidad de la entrada a pocos minutos del municipio de Cabrera, Blue Lay o Lago Azul. Señores, llegamos a Blue Lay en la comunidad de la entrada de Cabrera. Síganme que lo vamos a conocer. Blue Lay está en una piedra, o sea, un lago debajo de una piedra inmensa. Aquí disfrutamos todos los miembros de Turifamilia. Blue Lay es un manantial localizado bajo roca de agua cristalina y azul, como indica su nombre, además de gran profundidad. Seguimos nuestro fantástico viaje, no sin antes disfrutar del famoso yogur Don Bululú. Nuestra ruta nos llevaría hasta el municipio Río San Juan de la provincia María Trinidad Sánchez. Señores, llegamos a Laguna Grigri. Desde aquí vamos a tomar la embarcación que nos llevará a disfrutar de este hermoso ambiente natural en Río San Juan. Así empieza nuestro recorrido por los espectaculares manglares de la Laguna Grigri en Río San Juan. Disfruten al igual que nosotros, es tanta belleza. Llegó el momento de disfrutar de todo el paseo por los manglares de este mágico lugar. La Cueva de la Golondrina, señores. La Cueva de la Golondrina forma parte de este recorrido que hemos pagado, lo que es la Laguna Grigri, la Piscina Natural y la Cueva de la Golondrina. El trayecto incluyó la Cueva de las Golondrinas, la Piscina Natural. Aquí nos dimos un rico baño. Señores, estamos en la Piscina Natural, que es el recorrido más maravilloso. Vamos a probar el agua. Finalizamos el Tour y Familia en la playa Caletón, la más visitada por sus suaves olas y ambiente familiar. Mis amigos que me siguen a través de Tour y Familia, será hasta un próximo recorrido. Atrévanse a conocer su país, República Dominicana, que lo tiene todo. En esta ocasión disfrutamos de las bondades que tiene la provincia María Trinidad Sánchez, sus municipios, Nagua, Cabrera y Río San Juan. Será hasta un próximo encuentro. Bye, bye.